Durante toda esta última década hemos querido llevar el nombre de Punta Llana a todo el mundo y no solamente al mundo sino también al resto de la isla de La Palma. En el primer lustro de esta casa solamente ofrecíamos las fiestas locales de dicho municipio y posteriormente, con la celebración de la bajada de la Virgen de las Nieves 2015, comenzamos a abrirnos a otros lugares de la isla de La Palma, inclusive también en los servicios informativos cuando contamos las noticias de cada semana. Vamos a recordar ahora la mayor potencia de archivo que tiene esta casa, que es precisamente de fiestas locales. Lo vemos. DPS Televisión también ha sido a lo largo de estos 10 años un motivo de celebración y orgullo. El municipio de Punta Llana lo ha vivido con sus fiestas que se han teletransportado al mundo entero con nosotros. Las primeras fiestas llevadas al Canal Internacional son las de San Bartolomé de la Galga. Durante el mes de agosto, multitud de actos organizados por una comisión que rota cada 5 años, hacen de ella un éxito en el norte de la isla de La Palma y con mucha devoción a su santo patrono. Recordar, por ejemplo, antiguas tradiciones, ver al perro maldito suelto, ver a la Virgen de la Piedad, celebrar el Día de Canarias, irnos de Romería o muchas más que veremos a continuación. Y soy yo, la Madre del Señor. Recordar bajo las centenarias cacarandas, para en silencio recordar que la memoria de Untergras para siempre quedó en Punta Llana. Demos pues la bienvenida a las fiestas de San Juan y no se olvide, el que lo bajó, que lo suba. Cardo mi ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. Muchas gracias. A la Banda de Música de Monta Llana, por darme la oportunidad de crecer amando la música. A DPS Televisión, por el extraordinario trabajo de difusión de todo lo que ocurre en nuestro municipio. Una traca de voladores y un repique de campanas anuncia que ya San Juan sale hacia la fuente, lo acompaña la orquesta, ya dio la vuelta. Y en un momento mágico, los fuegos de la noche de San Juan lo esperan en la Plaza de Núcula. ¡Viva San Juan! ¡Viva! ¡Viva Punta Llana! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva San Juan! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Esta Banda! ¡Viva! ¡Viva este municipio de Punta Llana! ¡Viva! Poema musical, alongado al mar. Con su capa vestida de rojo y como vemos, el lazo que corta debido a la violencia machista. ¿A qué hora? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!